¡Más el gol de México! Dos grandes de América, cara a cara. La selección mexicana Sub-23 enfrentará una dura prueba donde tendrá que salir victoriosa. Frente a la escuadra albiceleste, que con su gran talento, tratará de complicarles el juego. Lo nuestro es estar en los partidos de preparación. Viernes 22 de marzo. ¡Go! México contra Argentina, 6.30 de la tarde, por Zona 2DN, en VIX.